Yo también intenté borrar todo de ti Han pasado los años y hoy venos aquí Yo también intenté borrar todo de ti Borrar todo de ti La soledad que me acompaña Sueños puestos en tela araña Cómo olvidar tus malas mañas Espejos que el llanto empaña Los besitos en los balcones Vino que mancha pantalones Que se repitan los patrones Y que me escribas mil canciones Verte volar, muy alto bebé Odiar los centímetros que separan la piel Que se vaya el llanto Sentir tu tacto Perderme a la gente Sin tener contacto Otra vez se encuentra oscura Y yo también intenté borrar todo de ti Borrar todo de ti Borrar todo de ti Verte volar, muy alto bebé Odiar los centímetros Verte volar, muy alto bebé Muy alto bebé Muy alto bebé Gracias por ver el llanto 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 Gracias por ver el llanto